Hola que tal mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video del canal En esta oportunidad les voy a mostrar una nueva figura, un nuevo Goku Ultra Instinto De la linea T-Super Warrior Especial Aquí les muestro la figura, es una muy bonita figura que ya la tengo en mi colección ya como más de una semana Así que pues hoy me di el tiempo de poder mostrarla en el canal Así que espero que les guste y sea de su agrado esta figura, esta nueva figura que se une Así que bueno, vamos a ir con los detalles de la caja para luego pasar a ver esta figura de Goku Ultra Instinto Bueno, esta figura es de la marca Van Presto, tenemos el logo de Kranen King por este lado Más abajo tenemos Dragon Ball Super Ultra Instinto Son Goku, la linea T-Super Warrior Especial Bueno, en esta parte tenemos la figura de Son Goku Ultra Instinto Aquí ya vemos más completa la figura Aquí lo mismo y en la parte de arriba tenemos nuevamente Dragon Ball Super De Super Warrior Especial Ultra Instinto Son Goku Y el logo de Hama Bueno, recién me acabo de percatar que el sticker de Toys Animation no tiene aquí, bueno parece que lo han arrancado, no sé Recién me doy cuenta de esto, pero como me encuentro aquí en Japón esta figura es 100% original Así que amigos no se preocupen, aunque no lleve el sticker en esta oportunidad Esta figura lo he comprado aquí en Japón y así que es original Bueno, vamos a continuar ya abriendo de una vez la caja para ver esta figura de Goku Ultra Instinto Bueno amigos, ya empezaremos a sacar esta figura de Goku Ya con esta serían 4 figuras de Goku Ultra Instinto Que tengo en mi colección Vamos a dejar la caja por este lado Y es así como viene la figura con esta protección de cartón Y aquí tenemos esta figura de Goku Ultra Instinto Es así como viene la figura de Goku Aquí tenemos la base, el torso con la cabeza y las piernas Solo viene en 3 partes Y vamos a empezar mostrando las piernas Luego pasaremos a ver la base y terminaremos con el torso y la cabeza Bueno, vamos a sacar de una vez lo que es las piernas Y vamos a ver los detalles que tiene esta parte de Goku Y el gran detalle que tiene es este lugar de la rodilla Donde el pantalón se encuentra rasgado En la parte de la cintura también vemos que por la lucha Que está teniendo Goku Ha desgastado el uniforme también en esta parte Muy bonitos detalles Y en esta parte también podemos ver el rasgado Las botas de color azul Con un poquito de blanco aquí encima Y tenemos una muy bonita figura Bueno, en lo que respecta al color del pantalón Tiene un color naranja claro Con oscuro en esta parte Y bueno, vamos a dejar aquí las piernas de Goku Y vamos a ver la base Aunque no hay mucho que ver En los detalles En lo que es detalles de la base Pero quiero enseñarles Como es que luce La base De color celeste Y vamos a colocárselo A ver Va en esta pierna Y aquí tenemos ya Las piernas De Goku Con su base Bueno, ahora sí Vamos a pasar a sacar Lo más importante Que es el torso Y la cabeza De Goku Porque ahí se encuentran Los detalles Más importantes De esta figura Bueno Aquí ya tenemos La figura De Goku Ultra Instinto Los músculos Se ven Muy bien detallados Ya que Esta transformación Hace que El cuerpo de Goku Sea súper dotado Y muestre Estos grandes músculos Que tiene en espalda Y en los brazos Y también podemos ver Que aquí en el pecho También lleva Grandes músculos Las muñequeras De color Celeste Con un poco de azul Y lo más increíble Lo más bello De esta figura Es el pelo De color plomo Junto con sus cejas Los ojos Los ojos también Son de color plomo Muy bonita figura Vean ustedes El cabello No tiene la pelusa Que llevan Pues algunas figuras Ya pasadas Pero vean Van Presto Se está encargando De sacar Figuras de mejor calidad Y aunque A mi parecer Las Ichiban Kui Son Las mejores figuras Con Mejor Acabado Bueno si tienes alguna duda Pues déjame tu comentario En la parte baja Del video Y bueno Vamos a terminar Esta review Uniendo las dos partes Y ya tenemos A Goku Ultra Instinto De la línea De Super Warion Especial Que les parece Amigos Es una figura Muy bonita Para mi Muy preciada Porque Es de las pocas figuras Que tengo De este Goku Ultra Instinto Así que Estén muy atentos A los siguientes videos Porque Voy a seguir mostrando Las novedades De Van Presto En estos días He estado muy ocupado Y no he podido subir Las nuevas figuras Que han llegado Pero Ya Con el pasar De estos días Voy a seguir mostrando Las nuevas figuras Que me llegaron Así que por favor Muy atentos Y también Estoy esperando Al Goku Ultra Instinto De la línea Grandista Así que amigos Por favor Estar muy atentos A los siguientes videos También les quiero Comunicar Que Han salido Dos figuras nuevas Que es Las de Goku Super Saiya Y de Freezer También una figura No me acuerdo No recuerdo la línea Pero Han salido Esas dos figuras Muy bonitas Por cierto Y espero Que Espero tenerlas pronto Así que por favor Estén muy atentos A los siguientes videos Bueno amigos Espero que les haya gustado La review De este Goku Ultra Instinto Si te gustó Te invito a que te suscribas Al canal Comparte este video Con tus amigos Para que conozcan Toda mi colección De figuras No olviden Activar la campanita De notificaciones Para estar Muy pero muy Al pendiente De las nuevas figuras Que muestre En el canal No olviden Dejar su gran like Y compartir Su comentario En la parte baja De este video Bueno Esto ha sido Todo por hoy Yo me despido Yo soy Sayahiro Y espero verlos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!